En el repaso que vamos haciendo a las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional del 24 de junio, nos queda pendiente ver qué es lo que ocurre en las economías en desarrollo, en las economías emergentes, en definitiva. Y ahí sí que hay la sorpresa, una sorpresa que ya habíamos comentado anteriormente respecto a previsiones precedentes, que era el papel de China. China este año, a pesar de todos los pesares, va a crecer al 1% y el año que viene ya va a recobrar el pulso de su actividad normal, creciendo al 8,2%. En cambio, India caerá este año el 4,5% su economía y luego se recupera al 6%. Y esos países de ASEAN 5, el sudeste asiático, que son estos países que de alguna forma recogen el testigo industrial de China, caen el 2% este año, pero el año que viene se recuperan al 6,2%. Una visión por el mundo nos dice que la caída en Brasil será importante. Estamos hablando de una caída del PIB del 9,1% este año, recuperación muy suave, solo al 3,6% el año que viene y México también cae más del 10% y recuperación al 3,3%. Por tanto, estamos ante unas perspectivas realmente complicadas de lo que es el efecto económico derivado de la pandemia y, sobre todo, estamos expuestos aquí a lo que es primero si habrá más confinamientos, luego la distancia social, elemento crucial, la movilidad de las personas y que la actividad económica pueda ir recobrando lo que sería un poco su alegría. Por tanto, y esto lo vemos así a corto plazo, bastante complicado.